¿Qué tal comunidad futbolera de Club Deportes Antofagasta? Marcelo Cheloy que les habla desde aquí, desde El Calvo y Vaspuñán para contarles lo que fue el partido amistoso entre Antofagasta y Iquique. La verdad que partido muy poco de fútbol, pero lo importante para nosotros es el resultado. Ojalá que esta superioridad que mostró hoy el cuadro Puma se proyecte el fin de semana que viene frente a Temuco. Partido de mucha incidencia, la verdad Iquique para mí un papelón. Vino a jugar un juego que por ahí no merecía un partido amistoso de este tenor. Y jugadas que realmente uno puede decir es la jerga futbolística de mala leche. Todo queda en la cancha obviamente, pero tirón de orejas para la gente de Iquique. Sabemos que la están pasando mal, pero hay que cuidar el físico, nos parece a nosotros. Buen triunfo Puma, hat-trick de Flavio Cianpichetti. Un goleador que aparece ahora como alternativa. Eso por un lado. Por otro, lo de Pablo Becker. Estuvimos hablando con Mr. Ameli. Todavía no se oficializa nada, pero al parecer está ahí calentito en el horno. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en este fin de semana. Y la invitación, obviamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Hoy hicimos el minuto a minuto, por así decirlo, en Estamos al Horno en Twitter. En nuestro Instagram, en nuestra fanpage, en Facebook y en nuestra cuenta de YouTube. Nuestro canal de YouTube. Así que la invitación es esa para todos los hinchas que puedan compartir con nosotros en las plataformas. Y contarles a ustedes lo que pasó en este partido. Resultado final 3 a 0, Club Deportes Antofagasta frente a Iquique. Y desearles lo mejor para este fin de semana. Se viene la final de la Copa del Mundo. Ojalá que lo vean todos muy cómodos donde estén. Y desde aquí, desde Antofagasta, en la Perla del Norte, para todos ustedes, estamos al horno.